En los exteriores del Estadio Capuel se cumple con normalidad el proceso eleccionario de la nueva administración del Club Esporemelé. Todo ha sido normal, tranquilo. Los socios están llegando con mucha convicción y con fe de cambiar los destinos del Club en lo que se refiere a la nueva administración. Ellos presentan su cédula, ingresan, estamos aquí ubicados en la calle San Martín, ingresan al lugar donde deben ejercer su derecho al voto y les entregan un certificado de votación. Se espera que a las 17 horas sea el cierre de las votaciones y posteriormente se cumpla con el conteo de votos y se conocerá quién dirigirá los destinos del Club en el periodo 2022-2026. ¿Cómo estuvo el proceso en el interior del Estado? Es rápido, los socios están viniendo a sufragar y en las mesas está personal capacitado para poder recetar el voto. ¿Qué le solicitaron? Solamente la cédula del Ciudadino. ¿Y el papel de la Generalitat todo tranquilo? Está todo bien, en el planillaje o la planilla estamos todos los socios, nos entregan un certificado de votación posterior a ejercer el voto y nada más. ¿Votó por la mejor votación? Por el que tiene mejores propuestas para el club, por supuesto. Jorge, cuéntame un poquito, ¿cómo estuvo el proceso eleccionario en el momento de la votación? Sí, todo tranquilo. Creo que el INSS se está acercando a votar durante el día en horarios establecidos por la institución. Creo que es algo que lo veníamos esperando muchos meses atrás, más allá de que se ha intentado detener estas elecciones por ciertos motivos que desconozco. Pero creo que llegó el momento de elegir a una nueva directiva y la historia del club en los próximos cuatro años. Cuando sufragaste, ¿qué te entregaron? ¿Qué entregaste y qué te entregaron ellos? Claro, yo entrego la cédula y ellos lo que hicieron fue revisarme el tema del firmo, me dieron la papeleta, voté, deposité mi papeleta donde tenía que depositar y me entregaron lo que es el certificado de votación.